Yo tengo un título pero no es mío, aquí se los dejo Preferí trabajar solita por lo mío, que estar con un viejo Yo sabía que ella no era una mía amiga, yo sabía Que siempre aquí se los dos me queman, me jodían Que se iban, mmm Mami, papi, así salí, ya parecerá que me quiera así Mami, papi, les mentí, siempre oí que todos hablen por mami Si hoy me voy no dejen de llorar por mí Mami, papi, punto y fin, yo no sé cambiar, yo me quedo así Mami, papi, así Yo me quedo así Llevo en la vida que ustedes no quieren, menos mal es mía Hay cosas que no quiero que ustedes se enteren, o les dolería Sé que tampoco he sido la mejor amiga, que ironía Aunque también me jodió una vez que quería, me quería, mmm Mami, papi, así salí, ya parecerá que me quiera así Mami, papi, les mentí, siempre oí que todos hablen por mami Mami, si hoy me voy no dejen de llorar por mí Mami, papi, punto y fin, yo no sé cambiar, yo me quedo así No entiendo qué mal estaré pagando para que tú vengas a hacerme esto Tú sabes todo lo que yo he sacrificado para que me haya salido así No me lo merezco Honestamente me tienes decepcionada No puedo creer que le haga esto a la familia Esta no es la mujer que yo creí, esa es la gente con la que te la pasas Mami, papi, así salí, ya parecerá que me quiera así Mami, papi, les mentí, siempre oí que todos hablen por mami Si hoy me voy no dejen de llorar por mí Mami, papi, punto y fin, yo no sé cambiar, yo me quedo así Mami, papi, así, yo me quedo así Mami, papi, así, yo me quedo así Gracias por ver el video.